¿Te has puesto a pensar cómo las grandes empresas saben qué es lo que realmente queremos antes incluso de nosotros haberlo pensado? Prepárate porque vamos a ver cómo se está fusionando la inteligencia artificial con los algoritmos para crear una nueva experiencia para los clientes. La inteligencia artificial está en todas partes, desde los motores de búsqueda hasta las recomendaciones de productos en línea. Pero, ¿cómo funciona exactamente y qué impacto tiene nuestra experiencia como consumidores? Los algoritmos de inteligencia artificial analizan nuestros datos de navegación, historial de compras y patrones de comportamiento para ofrecernos contenido y productos adaptados a nuestros intereses y necesidades. Esta personalización del cliente no solamente beneficia a los consumidores, sino también a las empresas. Porque al aumentar la tasa de satisfacción del cliente, obviamente aumenta la tasa de conversión. Y es una situación en la que todos ganan. Qué interesante esta información de la inteligencia artificial, cómo se está fusionando con los algoritmos. Ahora todo está encaminado a una evolución súper potente en esta rama. Si quieres saber más de esta información, escríbemela en los comentarios.